La iglesia está toda iluminada La iglesia me ha llegado, también estaba ahí Esa era tristeza que sentía Porque justo en ese día, se trazaba mi querer Yo llegaba acompañada de Madrid La iglesia me ha llegado a su destino La iglesia me imaginó Por un momento tuve toda la ilusión Me dié en aquel niño, yo le daba el corazón Por un momento tuve toda la ilusión Me dié en aquel niño, yo le daba el corazón A la salida de la iglesia engalanada Y ahí estaba ya casada la mujer que yo le Me refieras de valientes y de amigos Me acerque para desearles para siempre Pero resulta que ya no se imaginaba Que no encontrarse cargando Solo por decir Yo voy llorando sin pensar que con su llanto Mi destino iba mojando Al llorar solo por mí Yo voy llorando sin pensar que con su llanto Mi destino iba mojando Al llorar solo por mí No se imaginaba No se imaginaba Que no tenía No se imaginaba Total